Perú, un país lleno de maravillas naturales y paisajes espectaculares, esconde tesoros naturales que cautivan a aquellos que se aventuran a descubrirlos. Uno de estos tesoros es la Laguna Yurak Mayu, ubicada en la provincia de Guarracherí, en el corazón de los Andes peruanos. Esta joya natural es un testimonio de la belleza que la madre naturaleza puede crear y una experiencia inolvidable para aquellos que tienen la oportunidad de visitarla. La Laguna Yurak Mayu se encuentra a una altitud de 4.300 metros sobre el nivel del mar, rodeada de impresionantes montañas cubiertas de vegetación y salpicadas de flores silvestres. El nombre Yurak Mayu significa río blanco en Quechua, y este nombre hace honor a las aguas cristalinas que caracterizan este cuerpo de agua. La Laguna se encuentra en una cuenca rodeada de rocas y montañas, lo que le confiere una sensación de aislamiento y tranquilidad, perfecta para aquellos que buscan escapar del ajetreo y el bullicio de la vida urbana. Una de las características más llamativas de la Laguna Yurak Mayu es el color de sus aguas. El intenso azul turquesa de la laguna es impresionante y parece casi irreal. La claridad del agua permite ver los fondos rocosos y los peces que nadan en su interior, lo que la convierte en un lugar ideal para la pesca de truchas. Además, la laguna refleja el cielo despejado y las montañas circundantes, creando un espectáculo visual impresionante en cualquier momento del día. El entorno natural de la Laguna Yurak Mayu también es el hogar de una variedad de especies de aves, lo que la convierte en un destino ideal para observadores de aves. Los visitantes pueden disfrutar de la observación de aves en un ambiente tranquilo y sereno, rodeados de la majestuosidad de la naturaleza. Para acceder a la Laguna Yurak Mayu, los visitantes deben realizar una caminata a través de los senderos que serpentean por las montañas. Aunque el camino puede ser desafiante debido a la altitud, la recompensa al llegar a la Laguna es incomparable. La caminata en sí es una experiencia enriquecedora, ya que permite a los visitantes sumergirse en la belleza del paisaje andino y conectar con la naturaleza de una manera única. Aquellos que desean pasar más tiempo en la Laguna Yurak Mayu pueden acampar en sus orillas, pasar la noche bajo el cielo estrellado con el sonido del viento y el agua como compañía. Es una experiencia que pocos olvidarán. Sin embargo, es importante recordar que se debe llevar el equipo adecuado y seguir las normas de conservación para garantizar la preservación de este hermoso lugar. La Laguna Yurak Mayu es un ejemplo perfecto de la riqueza natural de Perú. Es un recordatorio de la importancia de proteger y conservar estos lugares para las generaciones futuras. Si tienes la oportunidad de visitar Warocherí, no puedes perderte la belleza de la Laguna Yurak Mayu. Este destino es una maravilla natural que te dejará sin aliento y te recordará la importancia de cuidar y apreciar nuestro entorno natural. Otro de los tesoros es la impresionante Laguna Kutay, ubicada también en la provincia de Warocherí, una joya oculta en el corazón de los Andes peruanos. Esta laguna de aguas cristalinas y paisajes impresionantes es un testimonio imperdible para aquellos que buscan experimentar la belleza de la naturaleza en su máxima expresión. La Laguna Kutay, situada a una altitud de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, es un verdadero paraíso natural. Característica más sobresaliente de la laguna es el intenso azul de sus aguas, que parece reflejar el cielo mismo. La laguna se encuentra rodeada de majestuosas montañas cubiertas de vegetación, creando un paisaje que parece salido de un cuento de hadas. La pureza y transparencia de la Laguna Kutay permiten ver el fondo rocoso y, en días despejados, los peces nadando pacíficamente en sus profundidades. La vista es simplemente espectacular y los visitantes se sienten inmersos en un mundo de serenidad y calma. La laguna es también un lugar popular para la pesca de truchas, lo que la convierte en un destino atractivo para los amantes de la pesca. Uno de los mayores atractivos de la Laguna Kutay es su entorno natural. La región circundante es el hogar de una gran variedad de aves, lo que la convierte en un paraíso para los observadores de aves. El silencio y la tranquilidad del lugar permiten disfrutar de la observación de aves en su máxima expresión, con la posibilidad de avistar aves endémicas de los Andes peruanos. Para llegar a la Laguna Kutay, los visitantes deben emprender una caminata a través de los senderos que serpentean entre las montañas. Aunque la altitud puede hacer que la caminata sea desafiante, la recompensa al llegar a la laguna es inigualable. El recorrido en sí mismo es una experiencia enriquecedora que permite a los visitantes conectarse íntimamente con la naturaleza y admirar la majestuosidad de los paisajes andinos. Aquellos que desean pasar más tiempo en este paraíso natural pueden acampar en sus orillas, pasar la noche bajo el cielo estrellado acompañado por el sonido del viento y el agua. Es una experiencia que permanecerá en la memoria de los viajeros. No obstante, es fundamental recordar de la importancia de llevar equipo adecuado y de respetar las normas de conservación para preservar este hermoso lugar. La Laguna Kutay es un testimonio de la riqueza natural del Perú y nos recuerda la importancia de preservar estos tesoros para las generaciones futuras. Si tienes la oportunidad de visitar Huaracherí, no puedes dejar de descubrir la belleza de estas dos lagunas. Este destino te transportará a un mundo de serenidad y asombro y te recordará la importancia de proteger y valorar nuestro entorno natural. Bien, continuamos acá por la carretera central. Aquí fue con Montañero. Saluda Montañero. Salud, saludo. Camino. Ayuracmayo. Allá vamos. Bien Montañero. Para llegar a estas hermosas lagunas de Kutay y Yuracmayo, el primer paso es llegar a Chosica. Independientemente del distrito en el que te encuentres, podrás llegar ahí utilizando colectivos o el transporte público. Una vez en Chosica, dirígete al Girón Arica, ubicado a solo una cuadra de la plaza principal, donde encontrarás la parada de los colectivos que te llevarán a San Mateo. El costo aproximado del pasaje es de 10 soles, un precio razonable para una experiencia inolvidable. Si tienes planes de pasar un día completo disfrutando de estas maravillosas lagunas, te recomendaría considerar la posibilidad de llegar a San Mateo un día antes. Esto te permitirá hospedarte y aclimatarte a la altitud, lo cual es especialmente importante si no estás acostumbrado a la altura. Si en lugar de hospedarte optas por acampar, puedes partir desde Lima en el mismo día, llegar a la Laguna Cutay y montar tu campamento. No obstante, ten en cuenta que debes estar preparado con el equipo necesario ya que la temperatura desciende considerablemente durante la madrugada. Una vez en San Mateo, es aconsejable abastecerse de provisiones para el trayecto, como agua, frutas y alimentos. Asimismo, es importante coordinar con un medio de transporte o un conductor que te lleva al pueblo de Yuracmayo. Un poco antes de llegar a Yuracmayo encontrarás el punto de partida para el camino que te llevará a la Laguna Cutay. Los lugareños de la zona están familiarizados con ambas lagunas, por lo que basta con entablar una conversación amigable y explicarles tu destino. El costo aproximado del pasaje será de 11 soles por persona. Además, asegúrate de indicar si deseas que te esperen para regresar a San Mateo o si planeas acampar y necesitas que te recojan al día siguiente. El trekking necesario para llegar a la Laguna Cutay no es particularmente exigente y suele tomar alrededor de una hora. En cuanto a la Laguna Yuracmayo, no requerirás caminar mucho más una vez que regreses al punto de partida en la movilidad, ya que estará a solo unos pasos de esta inmensa maravilla natural. Visitar las Lagunas de Cutay y Yuracmayo es una experiencia inolvidable que requiere una planificación cuidadosa, pero la belleza de estos lugares y la amabilidad de los lugareños hacen que valga la pena cada esfuerzo. Aventúrate en este rincón de los Andes peruanos y déjate cautivar por su esplendor natural. Hemos hecho acá una parada en el restaurante de Río Blanco para comprar algunas cosas, pero está cerrada. Bueno, para ir a Yuracmayo, nos hemos pasado unos cuantos metros, pero la entrada es por allá. Vamos a ir hacia Yuracmayo. Entonces voy a entrar por acá. En realidad estoy yendo como si estuviese volviendo a Lima. Pero si ustedes van directo a la Laguna Yuracmayo, tienen que entrar por acá. Por acá es la entrada hacia la Laguna Yuracmayo. Seguían de ese puente. Entonces de acá ya nos dirigimos hacia la Laguna Yuracmayo. Mi aventura hacia la impresionante Laguna Yuracmayo comenzó en mi propio auto, decidido a explorar las bellezas ocultas que la naturaleza peruana tiene para ofrecer. Tomé la carretera central, una ruta que prometía ser el comienzo de una experiencia única. En algún punto, decidí tomar una carretera sinuosa de pura trocha, que era el camino hacia la Laguna Yuracmayo. El viaje por esta carretera poco convencional resultó ser tan emocionante como desafiante. El rugido de mi motor mezclado con el sonido de las ruedas contra el terreno irregular, mientras las montañas se alzaban a mi alrededor. La trocha se adentraba en el corazón de la naturaleza, ofreciendo vistas espectaculares y una conexión más profunda con el entorno. A medida que avanzaba, el sol comenzaba a ceder terreno ante la llegada de la tarde. Y bien amigos, acabamos de llegar acá a la Laguna Yuracmayo. Son las... ¿Qué hora son montañeros? ¿6 de la tarde? 10 para las 6 Llegamos 10 para las 6 aproximadamente. El camino ha sido un poco dificultoso. Todavía está en mal estado la carretera trocha, pero ha sido posible. Y bueno, acá vamos a acampar y vamos a hacer nuestra sesión fotográfica. En ese momento, decidí que era el momento perfecto para establecer mi campamento en las orillas de la laguna Yuracmayo. La tranquilidad del lugar y la promesa de una noche estrellada crearon un ambiente mágico. Armé mi carpa con entusiasmo, sintiendo la emoción de pasar la noche en un rincón tan especial de la tierra. Toca descansar. Hasta mañana. Desperté con el amanecer y me encontré sumergido en un paisaje que rayaba en lo divino. La Laguna Yuracmayo, rodeada por majestuosas montañas, reflejaba los primeros rayos del sol que pintaban el cielo con tonos cálidos. La serenidad del lugar me dejó maravillado y comprendí que la decisión de aventurarme por esa carretera sinuosa había valido la pena. Aunque la tentación de quedarme en ese paraíso natural era fuerte, la curiosidad me impulsó a continuar mi travesía. Y bien pues, salimos de la Laguna Yuracmayo, ahora partimos hacia la Laguna Cutay. Nuestra intención es llegar a la Laguna Cutay, también allá para hacer nuestras tomas fotográficas. Y la carretera está así, en este estado, por esta fecha. Hay bastante hueco, así que tomen sus precauciones. Partí hacia otra joya escondida, la Laguna Cutay. El camino hacia Cutay prometía nuevos desafíos y descubrimientos. Mi auto, ahora mi fiel compañero de exploración, se internó nuevamente en la carretera como si estuviese de regreso. Decidí dejar mi auto al lado del camino y emprender una caminata hacia la maravillosa Laguna Cutay. El deseo de sumergirme en la naturaleza a pie me llevó a tomar esta decisión, ansioso de explorar cada rincón de esta joya oculta. Ya, listo. ¿Cuánto tiempo demora más o menos la caminata? Una hora y media. Una hora y media. ¿Por y media? Una hora o una hora. Una hora y media. Listo. Gracias. Bien, nos vamos. Entonces iniciamos nuestra caminata hacia la Laguna Cutay. Más o menos la caminata nos va a durar una hora y media. La carretera quedó atrás mientras avanzaba paso firme hacia mi destino. El sendero serpenteante me condujo a través de un paisaje diverso y encantador. Durante mi caminata de una hora, fui testigo de la serenidad del entorno, donde ovejas pastaban en prados verdes y montañas imponentes se alzaban en el horizonte. Bien, en todo el trayecto de la caminata nos vamos a guiar por el río. Vamos a caminar solo por el lado del río. Acá hay un pequeñito puente que nos está invitando a cruzar. Vamos a cruzar con sumo cuidado. Nos vamos a encontrar acá con esta torre. Donde las personas que suelen venir acá piden siempre un deseo. Allá hay un letrero que dice ingreso a la Laguna Cutay. No lo pude grabar. Y el camino está por allá. Entonces solo hay que seguir nada más el sendero para encontrarnos ya más adelante con la laguna. Al fondo logro apreciar unas cataratas. Espero que eso sea la laguna. Y acá encontramos algunas construcciones rústicas de acá, de los lugareños, donde guardan sus animales. Ya vengo caminando más o menos una hora, no, aproximadamente 40 minutos. Y ya no es tan sacrificado la caminata como en otros lugares donde se tiene que caminar cuesta arriba. Acá para ir a la Laguna Cutay solamente al inicio van a encontrar el camino un poco empinado. Pero después van a encontrar ya el camino bastante, ya como una llanura. Es muy difícil llegar a la Laguna Cutay. Entonces yo voy a seguir caminando. Al fondo puedo apreciar unas ovejas también, pastores y ovejas, cuidando sus ovejas. Bien, pues vamos caminando, aunque por aquí encontramos agua que está corriendo. Es que hay que caminar con cuidado para no mojarse los zapatos o las zapatillas. Y seguimos caminando. Allá hay señores que están regresando ya de la laguna. También son, por lo visto son turistas. Bueno, saludé a los señores de allá. Evidentemente eran turistas, no hablan español. Y al parecer ellos vienen de la laguna. Así que nosotros vamos a seguir nuestro camino. ¡Montañero! Ya estoy a punto de alcanzarlo ya. Me había tomado ventaja caminando. Ya acá pernoctan las ovejitas después del día. Después de que se termine el día. Ahí está una choza del pastor que los cuida. Parece que ya estoy muy cerca allá al fondo donde estoy viendo unas cataratas. Es al pie de esas cataratas donde está la laguna Kutai. Acabo de ver también una ardilla. Ahí entran las piedras. Es muy difícil grabarlas porque se esconden y están lejos. Apenas intento acercarme se esconden. Se dan. Montaña. Bueno. Siempre hay que tomar sus precauciones porque se van a cruzar por acá. por algunos riacheros. Y se tiene que pasar con cuidado de no resbalarse y quedarse en el río. Vamos a apreciar como la casita ruta es posible. Bien, amigos. Nos indican que la ruta es por allá. Ah, por acá. De frente por ahí. Ya. Sí, sí. Así, ¿no? Así, por allá. Ya. Listo. Amigos, a llegar a este punto vamos a pagar un ingreso de 3 soles por el mantenimiento que se le da a este lugar. Entonces, ya vamos a continuar nuestro cruzado. 3 soles es el ingreso a la laguna que está aquí. Al cruzar con algunos lugreños, experimenté la cálida hospitalidad de quienes llaman hogar a esta tierra, intercambiando sonrisas y breves pero amigables conversaciones. A medida que avanzaba, me encontré con caballos y vacas que pasaban libremente, añadiendo un toque de autenticidad a mi travesía. El sonido de los cascos de los caballos y el murmullo suave del viento se fusionaban en una sinfonía natural que acompañaba mi camino. Bien, amigos. Acá les voy a mostrar el criadero de truchos acá de los señores. Efectivamente, acá tiene su prisa y granja. Acá crían sus truchas. Acá. Acá hay más, ¿eh? Han elaborado su propio piscigranja. Ajá. Entonces vienen las personas, le dan, le avientan comida acá a las truchas y parece que las truchas vienen así de esta manera. Se emocionan. Allá todavía hay más piscigranjas. Entonces, este lugar en el futuro se va a convertir en un potencial turístico. Los elementos aparecen en las telas y tal vez construyen alguna carretera que esté cerca a este lugar. El momento culminante llegó cuando divisé la Laguna Kutai en la distancia. La emoción creció a medida que me acercaba y finalmente, al llegar a las orillas, quedé maravillado ante su belleza inigualable. Las aguas reflejaban la intensidad del cielo creando un espectáculo de colores que se desbordaban en la superficie serena. El entorno de la Laguna Kutai era un cuadro vivo con montañas que se reflejaban en sus aguas cristalinas y la paz que solo la naturaleza puede otorgar. Decidí tomar un momento para absorber la magnificencia del lugar, agradecido por haber tomado la decisión de explorar este rincón. La Laguna Kutai se reveló como un tesoro escondido, una joya en medio de la naturaleza que vale la pena descubrir. Mi caminata, más que un simple trayecto, se convirtió en una experiencia enriquecedora, conectándome con la tierra y dejándome con recuerdos imborrables de la belleza indescriptible de la laguna y sus alrededores. A la llegada de la Laguna Kutai fue otra experiencia asombrosa. La naturaleza caprichosa había tallado un paisaje único con aguas azules y montañas que enmarcaban la vista. Al igual que Yurakmayo, decidí explorar la zona y disfrutar de la tranquilidad que solo la naturaleza puede proporcionar. Bien amigos, hemos estado ya acá en la Laguna Kutai, hemos hecho las tomas fotográficas, hemos volado el drone. Espero que hayan salido muy bien las imágenes, las tomas que hemos hecho acá, aquí con mi colega montañero. Hemos hecho acá la caminata que nos ha durado más o menos una hora y media de llegar hasta acá. Y ya pues, estamos de regreso entonces a la ciudad de Lima. Mi viaje a las lagunas Yurakmayo y Kutai fue mucho más que un simple recorrido. Fue una inmersión en la belleza inexplorada de la naturaleza peruana, una conexión íntima con la tierra, una lección de humildad ante la grandeza de nuestro planeta. Estas lagunas con sus aguas cristalinas y sus alrededores majestuosos, son tesoros que todos deberíamos tener el privilegio de descubrir. Espero que les haya gustado este vídeo y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Gracias por ver este vídeo amigos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!